Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Otro siniestro obvial, en este caso Bainon y San Martín de Carmen de Patagones, allí coleccionaron estos dos vehículos que ustedes ven en pantalla, que ya habían sido retirados del lugar donde se registró el accidente en sí mismo. Viajaban dos personas, una en cada vehículo, no se registraron daños físicos por suerte para ninguno de los conductores, salvo las chapas, que como siempre se dice y habitualmente se reconoce, chaperío tiene reparación, no fue un choque importante, pero sí ocurrió en esta tarde de feriado aquí en Carmen de Patagones, en Bainon y San Martín, esto es lo que usted conoce como la zona de la Plaza Villarino, allí ha ocurrido la gente de tránsito, también del Hospital Pedro de Caer, de manera preventiva, pero la cosa por suerte no pasó a mayores. ¡Gracias! ¡Gracias!